Ni la cúpula de hierro ni el famoso sistema de defensa Aru pudieron evitar un escenario que simboliza el triunfo de Irán ante el sionismo. Desde la nación persa aseguran que sus misiles sobrevolaron incluso el parlamento israelí, un hecho que ha golpeado psicológicamente a Benjamín Netanyahu. Una imagen que también representa una advertencia para Israel. La próxima vez quizá los misiles tengan otro tipo de objetivos. No obstante, desde Israel están obsesionados con llegar hasta las últimas consecuencias. Y es que el teniente general Hersey Halevi anunció que el ataque iraní no quedaría sin respuesta. ¿En qué terminará todo esto? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Por poco hoy vuelan el parlamento israelí, según Benny Sabti. Un investigador sobre asuntos iraníes del Instituto Israelí de Estrategia y Seguridad Nacional. Lo ocurrido el último fin de semana no fue simplemente un ataque más dentro del eterno conflicto israelí-iraní, sino una gran victoria para Irán. Los misiles en su trayectoria silente bajo el manto de la noche no solo atravesaron el espacio aéreo, sino que también penetraron una barrera psicológica, instaurando un estado de alerta y miedo entre los ciudadanos y líderes de Israel. Las imágenes que surgieron en las redes sociales poco después del ataque mostraban los misiles iraníes dibujando arcos siniestros sobre puntos neurálgicos israelíes, entre ellos el parlamento. Este visual cargado de significado fue una clara demostración de poder por parte del cuerpo de guardianes de la revolución islámica, quienes ejecutaron esta operación, bautizada como Promesa Verdadera. El nombre de la operación no era arbitrario, sino una directa referencia a las promesas del líder de Irán de castigar severamente a Israel por su previo ataque del 1 de abril contra la sección consular de la embajada iraní en Siria, donde murieron siete asesores militares iraníes. La elección del objetivo, el parlamento israelí, no fue casual. Representaba no solo el corazón político del Estado de Israel, sino también un símbolo del poder sionista que Irán ha jurado desafiar. Desde luego, todo fue una advertencia, un fuego que tocó la puerta de Israel. En palabras de un experto israelí recogidos por la emisora Cam y reportadas por la agencia de noticias iraní Irna, la situación parecía de equilibrio. Pero la realidad descrimida era otra. Irán demostraba estar un paso adelante subrayando que su victoria y éxitos eran mucho más significativos de lo que a primera vista podrían parecer. Mientras, las calles de Jerusalén y los alrededores de la mezquita Al-Aqsa resonaban con el eco distante de los drones. El parlamento israelí, comúnmente rodeado de una calma tensa, se estremecía bajo la sombra de los proyectiles. La operación promesa verdadera no era solo una represalia. Era un mensaje calculado, un aviso de que las acciones israelíes tendrían consecuencias palpables y que la capacidad de Irán para infringir dolor era considerable y precisa. Este golpe no solo sacudió los cimientos físicos de las estructuras sobre las cuales volaron los misiles, sino que también agitó los cimientos políticos y estratégicos de la región. La demostración de fuerza de Irán, a pesar de ser una acción militar directa, llevaba consigo profundas implicaciones diplomáticas, sugiriendo una nueva fase en la escalada de tensiones que podría redefinir los futuros contornos del conflicto en Oriente Medio. Por otro lado, el reciente intercambio entre Irán y Estados Unidos se destaca como un momento de particular intensidad. El canciller iraní Joseín Amir en una conversación estratégica con su homólogo chino, Wang Yi, transmitió un mensaje claro y contundente y que va dirigido a Washington como principal aliado del sionismo. Si Israel persiste en su agresión hacia los intereses iraníes, la respuesta de Teherán no solo será inmediata, sino también devastadora. El diálogo entre los dos cancilleres no solo abordó la escalada de violencia, sino que también sirvió para reafirmar y expandir las relaciones bilaterales entre Irán y China. Un vínculo que cada día se cimenta más como una alianza estratégica en un entorno global cada vez más polarizado. Durante esta conversación telefónica, Abdullah Yan expuso detalladamente a los esfuerzos diplomáticos de Irán, así como las acciones que califica de legítimas y defensivas de sus fuerzas armadas frente a lo que considera la arrogancia del régimen israelí. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, expresó su firme condena al ataque al consulado, destacando la violación de los principios y normas internacionales que representa. Subrayó el apoyo constante de China a Irán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pese a las obstrucciones y los dobles estándares ejercidos por Estados Unidos y otros países occidentales. La posición de China como reflejo de su alianza estratégica con Irán es clara, promover la paz y un alto al fuego en la región, especialmente en zonas de conflicto activo como Gaza. Además, Wang Yi recordó que había informado a su homólogo estadounidense Anthony Blinken sobre la firme posición de Irán. Este intercambio resalta la complejidad de las interacciones diplomáticas en las que China se posiciona como un mediador crucial y un defensor de Irán, mientras que al mismo tiempo intenta equilibrar su relación con Estados Unidos. La advertencia de Irán a Estados Unidos, transmitida tanto a través de canales diplomáticos como públicamente, es un movimiento calculado. Teherán busca asegurar que Washington comprenda las graves consecuencias de cualquier futura agresión israelí contra sus intereses. La comunicación no solo sirve como una advertencia a Israel, sino también como un recordatorio a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, de que Irán está preparado y dispuesto a escalar su respuesta militar si se ve provocado. En medio de la creciente tensión y los llamamientos internacionales a la moderación, el eco de las explosiones y los misiles aún resonaba cuando el jefe militar de Israel, el teniente general Hershey Halevy, anunció que el ataque iraní no quedaría sin respuesta. Desde la base aérea de Nevatim, afectada seriamente durante el último intercambio bélico, Halevy afirmó que Israel estaba evaluando cuidadosamente sus próximos pasos, aunque no especificó cuándo ni cómo se llevaría a cabo la represalia. Esta declaración no solo confirmó la postura defensiva de Israel, sino que también envió un mensaje inequívoco de que su paciencia estaba llegando a su fin. Mientras tanto, en los pasillos del poder en Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu convocaba reuniones urgentes con altos funcionarios de seguridad. La discusión no era meramente sobre si responder, sino cómo hacerlo de manera que pudiera maximizar el impacto y minimizar las repercusiones internacionales. El ataque iraní, descrito como una ofensiva sin precedentes, con cientos de drones y misiles, había alterado la percepción de seguridad nacional y ahora Israel se encontraba en una encrucijada crítica. Los líderes mundiales, conscientes de las posibles consecuencias de una escalada, urgían a Israel a contener su respuesta. Desde Washington, la postura era de cautel. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, enfatizó que Estados Unidos no estaba involucrado en el proceso de toma de decisiones de Israel respecto a una posible represalia, dejando claro que cualquier decisión sobre la respuesta a Irán sería discutida y anunciada por Israel mismo. Con Irán, ampliando su influencia y su capacidad militar, y con Israel determinado a defender su soberanía y seguridad, el espectro de un conflicto extendido parece cada vez más probable. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el curso de la acción. Y mientras los líderes de ambos lados sopesan sus opciones. El mundo observa con atención, esperando que la diplomacia pueda prevalecer sobre la fuerza militar. Sin embargo, con cada movimiento en este delicado equilibrio de poder, la posibilidad de un enfrentamiento abierto y prolongado se vuelve más tangible. Y el costo de cualquier error de cálculo podría ser devastador, no solo para los protagonistas, sino para toda la región. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande